Alejándome de esta sociedad no quiero encajar sus valores y tanta falsedad no me aporta nada como un paría yo no tengo nada, solo libertad y no me van a callar porque no estoy ciego, no tengo mi boca para expresarme lo que uno tiene para la gente es lo que vale yo no tengo nada más que un cuerpo tatuado que es leal a su corazón ya sé que tengo que hacer lo que se supone que debo pero yo pienso hacer lo que me salga a mi de dentro aunque eso siempre me suponga luchar y luchar y luchar y luchar y luchar es mi necesidad hacerlo Alejándome de esta sociedad no quiero encajarnos sus valores y tanta falsedad no me aporta nada como un paría yo no tengo nada, solo libertad y no me van a poder amordazar consumidos por el consumismo esto es la cultura del materialismo en la cual no existen moral y principios mercenarios del capitalismo y ya sé que con dinero hacen callar tu voz pero no llenan tu corazón y lo aceptas con resignación pero yo no me callo así sabrán que no está en venta mi dignidad estoy decidido a pelear ser el dueño de mi libertad alejándome de esta sociedad no quiero encajarnos sus valores y tanta falsedad no me aporta nada como un paría yo no tengo nada, solo libertad y no me van a poder amordazar y no tengo nada, solo libertad y no me van a poder amordazar chinese, gaat, speedz, gaat, speedz, gaat dren, me laeteria, gaat luchar y bueno, el tercera La familia A tus oídos Májol Májol Básico